Yo tengo un dios de oro El que responde por el fuego Aquel que dividió el agua Y no como viento reacción Deja que él entre en tu vida Y que en ti arda su fuego Que tinte con su agua Y no como viento reacción Es un hombre poderoso Invencible, Dios glorioso Él es el dios verdadero Él responde por su pueblo No tengo dios de derrota No se queda mudo y quieto Él les quita la victoria Cuando le clama a su pueblo Somos guerreros del reino Y el reino sabe bien Luchemos contra el demonio Es un hombre la victoria Y ahora levanto mi cadena Él es santo, poderoso Invencible, Dios glorioso Él es el dios verdadero Él responde por el fuego Me inunda su agua Sopla viento redio Responde por fuego Él es el dios verdadero Él es el dios verdadero Me inunda su agua Sopla viento redio Responde por fuego Él es el dios verdadero 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 Él es tanto poderoso, invencible, Dios glorioso Él es el Dios verdadero, Él responde con el fuego Él es solo de la victoria, lloraré tanto en mi cabeza Ese es mi Dios, es un Dios que responde, ese es mi Dios, es un Dios que responde. Gracias.